Miren esa cosita por favor Y su carita Ay que hermoso Bueno gente Vamos a quedarnos por aquí nosotros Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, preciosa Hola, preciosa Hola, pepes Pepes, pepes, pepes Como ya están el día de hoy Espero que Se encuentren super bien el día de hoy Bienvenidos y bienvenitas A un nuevo video De ASMR Una niña me recordó en los comentarios Que yo hacía el ACUR La verdad que no sabía decirle que le gustaban Entonces si le gustan lo voy a hacer Porque yo antes casi siempre lo hacía en mi En mi intro Gente El día de hoy voy a estar Haciendo un roleplay de peluquera Como vieron en el título Pero antes de eso Y las invito a que se suscriban al canal A que les den like A que comenten A que compartan Compartan Pueden suscribirse a Patreon Por ahí subo contenido Es que subo los cinco Entonces voy a estar haciendo un roleplay de peluquera Va a estar súper relajante Espero Y al final voy a estar recomendando HolaPlex Como ustedes saben Traje cosas de Estados Unidos Y traje HolaPlex Para que me compren Voy a contarles un poco Lo que es el HolaPlex Y todo eso Así que es hasta el final Empecemos con el roleplay Hola 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 precioso Hola preciosa Hola Pepe Pepe Bueno Entonces Bienvenido Bienvenida A esta peluquería ASMR 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 Entonces ¿A cuándo estamos hoy? Lunes Fecha Lunes 20 Del 0-3 Del 23 Tu nombre Ya Genial ¿Querés crearte una cuenta Para así tener descuento En tu próximo corte? Bueno Tu root Tu root 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 Genial Genial El número de teléfono Listo Hoy día Tenía cita A las A las 3 Ya Entonces Te invito a que Te pongas cómodo Cómoda Ven ¿Qué? Y Como lo hacemos Voy a Se quedo sin tinta Entonces, antes de empezar Vamos a medir tu pelo, pero antes hay que cepillar Lo primero que voy a hacer es cepillar tu pelo Para eso tengo estos dos cepillos profesionales Tengo este acá, que tiene estos cepillos Y también tengo este Entonces voy a cepillarte Acá tengo el agua Para que tu pelo esté un poquito más húmedo Solo tiene que ser húmedo Así que cierras los ojitos Genial, genial, genial Voy a comenzar a cepillar con este Genial, otro poco con este Genial Genial Lo replacing Lo, lo, lo Porque Lo... Lo, lo Lo, lo amen Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, lo Lo, lo Genial Entonces voy a quedarme con este Ay verdad, antes de cortar Voy a medir Porque no sé cuánto quería que te corte Entonces tengo que esto Acá está el uno A ver Por ahí Un, dos, tres Un, dos, tres Creo que son Cuántos Sí, yo creo que voy a cortar de tres centímetros O es muy poco Crema Como por aquí Sí, igual es harto O sea, como cuatro dedos Está bien Genial Ahora sí voy a comenzar con esta tijera Primero Así que voy a cortar Estoy pillando Ok Esta tijera también es ure Así que voy a estar comiendo Y está acá Tijera 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 Genial 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 Entonces ahora con tu pelito así Voy a estar Echazando un poco de esto Que es lo que yo ocupo para mi pelo Son veinte en uno Miracle Crater Así que Tch, tch, tch Ahora Un poquito Por acá Por acá Yo creo que tu pelito ya está Así que espero que te haya gustado el corte Voy a estar mostrándote las cositas que vendo ahora De Olaplex para el pelo Entonces siente Yo vendo Tengo este Olaplex paso 5 Que lo traje de Nueva York Lo estoy vendiendo El Olaplex paso 5 Está a 16 mil pesos chilenos 16 mil pesos chilenos Este es un bond maintenance conditioner O sea Es un acondicionador de pelo Este se ocupa con el pelo húmedo Obviamente como un acondicionador Acá dice que repara Strength and nauseous All her types Bueno, es decir Repara el cabello dañado Básicamente Como acondicionador Ya Por otro lado Tengo este Que es el shampoo Este es el paso 4 El acondicionador Es el paso 5 Y este es el paso 4 Este es un shampoo También está a 16 mil pesos chilenos Y este Obviamente también es para cabello dañado Rafa y todo eso Es así Lo otro que vendo Que solo tengo estos dos Es este Que es el paso número 8 Y este Que es el paso número 6 Hablejo primero del paso número 6 Este Yo lo tenía Y el que yo compré acá en Chile Es así Acá en Chile lo venden así Y yo lo traje Y lo vendo así Este Si se fijan Es el paso 6 Paso 6 Este sale Acá en Chile Sale súper caro Bueno De por sí El Applex Es caro Pero porque es un buen producto Entonces Este es el Applex Acá Está a 32 mil pesos chilenos Y bueno Este sirve Para reducir el frizz Durante 72 horas Gente Esto es real Sirve como crema Para peinar Uno lo puede aplicar Con el pelo Húmedo Seco O mojado Húmedo Y bueno Este es como Sí, es una crema Para peinar Pero es muy bacán A mí me encanta esta Sale muy rico Y ahí tiene como Este aplicador así Y me lo pones ahí En el pelo Y queda Súper brillosito Y todo eso Y luego está Este de acá Que es el paso número 8 Este lo ocupa mi mamá Este es un Es una mascarilla Tú te la pones Y luego te la tienes que enjuagar Es una mascarilla De pelo Y esta es súper buena El paso 8 Es muy 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 bueno Se lo recomiendo Y por último Tengo disponible Solo una caja Que me la traje de Nueva York Solo una Porque encontré Solo una Que bueno En esta caja Trae el El paso número Cero El tres El cuatro Y el cinco Ya Este me lo preguntan Al privado Por DM de Instagram Xofiwi El número cero Dice Use weekly As the first step In a two step routine With Número tres Hair perfecter To prime hair And intensify Benefits For Deeper And stronger hair Ya entonces Dice 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 Que uno lo ve Una vez a la semana Y Creo que también Es como una crema El paso cero El El paso tres Es Un pre-shampoo Y el cuatro El shampoo Y el cinco El acondicionador Este ya es para la gente Que tiene El pelo más dañado Más tintado Y todo eso Y vamos a poner la plancha Que se yo Así que eso gente Eso sería por el video de hoy Espero les haya gustado Espero me puedan comprar Olaplex Los quiero Voy a hacer el top No sé cómo ponerme A jaj%, ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj,jjjjja kjjjjjjjjjjtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.